No ha habido afortunadamente un estallido del virus que nos sature hospitales, desde luego tenemos que seguir actuando de manera responsable, no confiarnos. Primero es que salgamos de la epidemia y lo vamos a lograr, eso fue lo que sostuve ayer, a pesar de los pesares, vamos a salir adelante. No nos va a vencer el coronavirus.